Efectivamente, en esta sesión de Cabildo, tuve la oportunidad de presentar un posicionamiento donde se reconoce la labor altruista y heroica que realizó Erika Valdés Berume. Como ella forma parte de la Corporación de Seguridad Pública, ella es un elemento operativo y en días pasados realizó este acto heroico donde auxilió y salvaguardó la vida de una persona turista, por lo cual también hay que hacer notar que el municipio, el Corporativo de Seguridad Municipal tiene elementos muy valiosos, tiene elementos capacitados y por supuesto seguir brindando en ese sentido, seguir brindando materiales, insumos, capacitaciones coordinadas con protección civil y sobre todo dar el reconocimiento a las personas quienes hacen bien su trabajo y de alguna manera también buscar incentivarlas y motivarlas para que continúen siendo excelentes elementos de seguridad pública en ese municipio. Erika, ¿cómo estuvieron los hechos? Pues recibí una llamada de lo que viene siendo el área de la base de nosotros, en donde nos estaban informando sobre una persona que se encontraba tragantándose en uno de los restaurantes de la Plaza La Manchada. Al momento de llegar la persona efectivamente se estaba tragantada, tenía un objeto sólido en la garganta y los meseros no le pudieron extraer, pero la persona ya se encontraba cianótica, ya no estaba respirando y por tal motivo la señora cayó en paro o cardiorrespiratorio, por lo cual se le tuvo que dar compresiones de RCP o hasta poder rescatar menos. Licenciada, ¿cómo ve aquí el ejemplo que está poniendo a los demás policías? Pues es un orgullo contar con esos elementos dentro de la Secretaría, donde conozco a varios compañeros y tuvimos el acercamiento por parte de Erika y una conocida de ella para hacerle notar, tanto a Cabildo como a la sociedad más aplicada, pues la hazaña, ¿verdad? Y que no quede hasta ahí, sino que se vea motivada por lo que se pueda otorgarse de aquí por parte del Ayuntamiento para que pues siga desempeñando sus funciones, además porque ya le está a la regidora de darle los insumos necesarios, tanto a ella como a las demás personas que trabajan ahí en la Secretaría de Seguridad Pública. Ya por último, Erika, un mensaje a tus demás compañeros, compañeras. Solamente agradecer, le agradezco muchísimo a la licenciada América Carrasco por el apoyo que me está brindando, a la licenciada Matías, y pues muchas gracias por tanto apoyo que me están brindando en este momento. Información de Noticerma en Mazatrán, Sinaloa.